la forma de caminar, el equilibrio, la visión y hasta los reflejos en las personas. Por eso hoy le pregunté a las personas en Bogotá si creen que usar frecuentemente su celular puede llegar a afectar su postura. Yo creo que sí. Creo que sí. Cuando estás trabajando supongo, sí, 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 se afecta. Sí, sobre todo pues en los hombros, el dolor, el manejo del celular afecta también las manos. ¿Creen que usar el celular puede afectar también la postura del cuerpo? Sí, puede afectar bastante la postura del cuerpo. ¿En qué momento crees que se puede afectar? Cuando hablas de medio lado, cuando estás chateando y caminando. El cuello, por ejemplo. Sí, claro. ¿Y qué partes son que se pueden afectar? Sí, el cuello, manos, la espalda. Pues de pronto la postura como tal no, pero sí la parte de las articulaciones en las manos. Sí. ¿Y qué partes se pueden afectar? Las manos, el cuello, el oído. Los oídos, las manos, el cuello, claro. Sí, señora.